En este video tutorial les voy a enseñar cómo realizar unos reloj con CDs. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Mote-podge, cola sintética, silicón en frío, barniz al agua, mecanismo para reloj, viene con los números y las manecillas, pinceles varios tamaños, una tijera, un vaso con agua, un plato tendido, una toalla y un pedazo de papel higiénico, una bolsa plástica, CDs que ya no usemos, diseños impresos, papel de regalo, una lija al agua número 180 y un ganchito para colgar el reloj. Para este primer CD vamos a utilizar uno de estos diseños impresos. Lo vamos a pegar utilizando Mote-podge. En caso no tengamos, podemos utilizar cola sintética o goma escolar rebajada con un poco de agua. Pero en este caso vamos a utilizar Mote-podge. Vamos a sacar un poco y antes de utilizar la brocha vamos a humedecerla y luego la vamos a secar. Ahora vamos a aplicar una capa de Mote-podge en la parte superior del CD y una vez que hemos terminado vamos a pegar el diseño. Lo vamos a poner con cuidado porque este diseño está hecho casi a la medida del CD. tenemos que ver que esté bien centrado y ahora le vamos a poner encima una bolsa plástica y con un pedazo de papel higiénico le vamos a hacer presión así como se ve en el video. Ahora que ya terminamos vamos a pasarle la secadora por aproximadamente un minuto y así es como nos va a quedar. Ya está seco y ahora seguimos con el siguiente CD. Para este CD vamos a cortar un pedazo de papel de regalo. Ahora vamos a echar un poco de agua en un platito y vamos a poner ahí el recorte de papel de regalo. Lo vamos a humedecer solamente por un momento y luego que ya esté humedecido lo vamos a retirar y lo vamos a poner encima de una toalla y con un pedazo de papel higiénico vamos a retirar todos los excesos de agua. Tenemos que realizar este procedimiento para evitar que se formen arrugas al momento de pegar el papel de regalo. Para este CD vamos a utilizar cola sintética o goma escolar combinada con un poco de agua. Vamos a combinarlo bien y ahora vamos a aplicar esta mezcla con una brocha. Así como se ve en el video vamos a aplicar una capa en la parte brillosa del CD. Ahora que terminamos vamos a poner encima el recorte y como hemos hecho con el CD anterior vamos a poner encima una bolsa plástica y le vamos a pasar un pedazo de papel higiénico y luego lo vamos a secar. Ahora para retirar el papel que nos sobra vamos a utilizar una lija y lo vamos a pasar por todo el contorno del CD. Lo vamos a hacer así hasta terminar y de la misma manera vamos a hacer lo mismo con el otro CD. Y le vamos a pasar también un pedacito de lija a la parte del centro para que también quede lijado. Ahora vamos a barnizar los CDs. Le vamos a dar tres capas de barniz secando entre capa y capa. Ahora vamos a pegarle los números al CD rosado. Solamente le vamos a pegar los números principales el 12 el 3 el 6 y el 9 pero en el otro CD no vamos a pegar ningún número porque el diseño ya vino con los números impresos. Para que nuestro reloj se vea mucho más decorativo le vamos a pegar estos apliques en forma de corazón en los lugares donde deberían ir los números. Los vamos a marcar y luego le vamos a pegar utilizando silicona en frío. y así es como nos quedó. Ahora vamos a pegar el mecanismo del reloj en la parte de atrás del CD. vamos a echar vamos a echar un poco de silicona en frío y vamos a pegar el mecanismo haciendo un poco de presión ahora vamos a pegar también el ganchito en la parte de arriba para poder colgar nuestro reloj lo pegamos y le hacemos un poco de presión y luego lo vamos a dejar secar. una vez que ya está seco como se puede ver aquí ya se puede colgar ahora para terminar vamos a ponerle las manecillas primero vamos a primero vamos a poner esta tuerca circular luego vamos a enroscar esta otra tuerca ahora vamos a poner la manecilla que marca la hora luego la manecilla que marca los minutos y por último la manecilla que marca los segundos ahora para ver si el reloj funciona vamos a ponerle una pila y aquí como pueden ver el reloj si funciona ahora vamos a hacer lo mismo con el otro reloj le vamos a poner todas las manecillas así es como nos quedó los CDs reciclados espero les haya gustado este video tutorial muchas gracias a todos por su visita por su comentario y los espero en mi siguiente video